Tuvo una actividad recibiendo a este chico, Brian, que fue presidente de mesa en las elecciones del domingo en el municipio de Moreno y que, de acuerdo a una foto que sacó una persona que había votado en su mesa, lo discriminó por su vestimenta, por su apariencia, porque estaba con una gorra. Esto se viralizó después y Alberto Fernández se solidarizó con este chico en las oficinas de la calle México, lo recibió por espacio de 40 minutos y al salir Brian decía cómo había sido esta reunión con Alberto Fernández. ¿Cómo estás? Nada, muy emocionante. Quiero agradecerle a todos los que me apoyaron, a usted, a todos los medios y al presidente que me recibió muy bien y me apoyó y nada, me da fuerza para seguir. ¿Qué le dijo? ¿Qué te dijo el presidente? No, y me dijo que está mal lo que se está haciendo acá y que él va a tratar de que cambie todo esto. ¿Quedaste en reunirte nuevamente? ¿Te prometió algo? ¿En cuanto a lo laboral, por ejemplo? Sí, me va a ayudar a conseguir laburo. ¿Te sorprendió? ¿Dónde trabajabas? ¿Cómo estudia todos los días? Sí, le conté todo lo que dije en los medios, lo sabe él ya y nada. ¿Te sorprendió que tomara la gorra? Sí, no, no, sí, nos acabamos de risa un rato ahí cuando se puso la gorra. ¿Qué significó para vos estar con quién va a ser el presidente? Un orgullo, muy orgulloso. ¿Cómo te sentís ahora, Brian, después de todo lo que pasó y teniendo la posibilidad de tener una foto con el presidente y un diálogo? No, ahí me siento bien, no tiene palabras. Vos sabés que el presidente va a ser el futuro presidente de nosotros y no hay nadie mejor que te hable y que te va a ayudar y que está con vos. Bueno, ahí escuchamos, Javier, a este chico de 22 años que estaba cumpliendo un deber cívico, ¿no? Digo, tantos que quizás no se ponen gorrita y no se ponen un equipo de gimnasia y no cumplieron con su deber y él, sin embargo, estaba allí cumpliendo con su deber, pero fue víctima de esta burla, esta discriminación y este acoso por las redes sociales. Sí, que a veces las redes sociales son muy crueles y en este tipo de episodios, el propio Brian, en declaraciones que hizo con algunos colegas, dijo, hay mucha gente a lo mejor bien vestida, con traje, que son ladrones, pero en este caso yo soy trabajador, este chico trabaja en una cooperativa limpiando calles en el partido de Moreno, arroyos y además colabora en un comodernador comunitario. Es un chico de 22 años que tiene un nene de 2 años que estuvo con su mujer y con su madre en la entrevista con Alberto Fernández y también tuvimos acceso, nuestros colegas camarógrafos, cuando este chico entró a las oficinas de la calle México al 300, cuando lo recibió Alberto Fernández, seguramente esto lo estamos viendo ahora, e incluso fue confortado por el presidente electo diciéndole, una gorra no cambia nada, lo que va a cambiar ahora a partir de ahora es la historia de la Argentina. Incluso se puso la gorrita de Brian en un gesto amistoso, esto seguramente fue registrado por fotógrafos, por camarógrafos, repito, una reunión que duró 40 minutos y escuchábamos a este chico cuando se iba hace un rato de las oficinas, así que expectativa acá en Villa Lynch, en esta fábrica textil, de un momento a otro, entonces Alberto Fernández va a estar llegando acá para reunirse con los trabajadores, con esta planta que visitó en la campaña.